¿Listo? Choco crispies. Osvaldo, lo primero, ¿cómo pegó en el ánimo el revés de ayer en el Azteca? Mira, estamos tranquilos. Obviamente nadie le gusta perder, más como se vio el partido que prácticamente lo teníamos controlado. Pero el fútbol es así. ¿Ves lo bonito del fútbol? Me parece que Santos está acostumbrado a siempre dar espectáculo. A veces sea a favor, a veces sea no tan favorable. Honestamente el ánimo está al 100. Ayer obviamente fue un momento de análisis, me parece que dejamos de hacer muchas cosas. También quiero mencionar que América hizo sus méritos, pero me parece que tuvo mucha fortuna en muchos de los goles que nos hacen. Un desvío, un resbalón, jugadas que normalmente en el fútbol a veces están a tu favor y estuvieron a nuestra contra. En ese sentido me parece que habíamos hecho un buen partido y estamos más vivos que nunca, ese es mi parecer. En la temporada dimos vuelta muchos marcadores en las mismas circunstancias y a lo largo de nuestra historia también, el equipo está en pie y va a luchar a morir. Es una mala costumbre esto que le está pasando a Santos de ir perdiendo tan pronto. Malita costumbre. Pero mira, el equipo tiene punch, tiene poder y esperemos reflejarlo el sábado. Yo vislumbro el sábado una batalla deportiva leal a muerte. Tenemos muchas ganas de pasar a semifinal, tengo mucha confianza en mis compañeros en que así será y vamos a luchar al máximo. Necesitamos a la gente que venga, nos apoye, que se haga sentir para que sea un condicionante más hacia nuestro objetivo que es llegar a la semifinal. Osvaldo, tú como capitán del equipo, ¿qué le dices a la afición que en estos momentos está... Pues encabronada, ¿no? Sí, si está enojada la afición, tú como capitán, ¿qué le puedes decir? Es que esté tranquila, que necesitamos más que nunca el apoyo, que el fútbol es así, a veces las cosas se salen como quieres, a veces no tanto. Decirle que el partido estaba controlado, que hicimos un gran partido hasta ciertos lapsos del mismo y que en un 2x3 nos llenaron de goles con muchas situaciones muy fortuitas, te digo, resbalones, desvíos y cosas que son de repente a tu favor y que hoy fueron nuestra contra. Pero me parece que el equipo está más despierto que nunca, la afición está acostumbrada a sobreponerse a un desierto, a sobreponerse a un casi descenso, a ser campeón de esa manera y nosotros queremos llegar a la semifinal de esa misma manera porque no tenemos otra opción. ¿Qué ha aprendido Santos en estas liguillas con Caicini en donde han avanzado pero ahora tienen ese detallito de ir en contra, pero que por ahí los goles de visita cuentan mucho y hay que evitar que América venga también y les haga lo mismo? Yo no pienso en que América nos pueda, no estoy pensando en que América va a hacer goles de visita, estoy pensando que nosotros tenemos tres goles de visita y ese puede ser una buena ventaja para nosotros. Nuestro equipo está acostumbrado a jugar y a venir de atrás, se ha hecho una costumbre como te dije desde hace rato, desde que se ha, desde estos últimos ocho años que estuvo a punto de descender siempre estamos navegando detrás y el equipo ha conseguido grandes cosas de esa manera. Nuestro grupo está bien, está fuerte, respetamos a América que juega bien, tiene grandes jugadores y un muy buen entrenador, pero queremos ganar y queremos hacer sentir nuestra condición acá en Toronto. Dicen que dos goles es el resultado más engañoso del fútbol, dos goles es mucha diferencia o es poca diferencia para Santos? Mira, tenemos la mala costumbre como decíamos hace rato de a veces ir perdiendo hasta 2-0 en los marcadores y afortunadamente nos ha alcanzado, esperemos esta vez con la ayuda de toda la gente, con la fe del equipo, con la intención y con el deseo y la personalidad de poder lograr el pase de la semifinal. Osvaldo, ¿qué tan similar es este escenario que les pasó con León en la liguilla anterior e ir perdiendo también? Pues es diferente, me parece que es muy diferente porque en esta ocasión marcamos 3 goles, porque el equipo por momentos fue muy superior a América ayer y contra León, León nos superó en el primer partido desde el principio y esa es la diferencia que veo yo. ¿Tú le reprochas a la afición que esté cuestionando los movimientos que hace Pedro? Yo no estoy reprochándole a la afición nada. ¿Tú le reprocharías a la afición que esté cuestionando a Caicinha por qué haces estos movimientos? Mira, yo creo que ahorita es momento de estar unidos, Pedro es un gran entrenador, yo nunca he tenido un entrenador que sea tan entregado a su trabajo, ¿sabes? Ustedes lo saben, él está aquí todo el día buscando alternativas de entrenamiento, buscando lo mejor para nosotros y ahorita no es momento de cuestionar a nadie, es momento de apoyar, ahorita de nada sirve seguir analizando lo que dejamos de hacer ayer. Yo más bien me quedo con muchas cosas muy positivas que hicimos ayer, tuvimos a América 3-1 en su casa y eso es importante para nosotros, saber de qué se puede, que el resultado terminó 5-3, te repito, por muchos imponderables y muchos accidentes que tiene el propio fútbol, te repito, desvíos, resbalones, así que ayeron 3 o 4 goles de ellos, entonces estamos muy enteros y no queremos pensar en nada negativo, nuestro pensamiento de hoy al sábado será pur positivo y queremos llegar a las semifinales, eso es lo que yo te digo y ese es el sentir del grupo. Eduardo, ¿qué pasa? Tiene paciencia en la ofensiva y concentración en la defensiva. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer justamente. Oye, Eduardo, ¿qué pasa con un equipo que pasa por encima ante América, en el Azteca y de pronto en 30 minutos se viene todo abajo? El fútbol es así, el equipo está en un proceso constante de madurez en muchos de nuestros elementos que no son tan grandes de edad ni de experiencia, pero es normal, el fútbol es así. Yo creo que yo me quiero quedar, yo siempre peco de positividad o como se diga, pero nuestro equipo hace cosas muy buenas y nosotros nos quedamos con eso, tenemos un gran plantel, sabemos que no estamos muertos y la voz de hoy, el más viejito de este equipo es que soy yo, es decir, que estamos vivos y que vamos a pelear a muerte por llegar a las semifinales y que tengo mucha confianza en que vamos a llegar a las semifinales. ¿Les picaron la cresta? Estamos con muchas ganas de que sea sábado para con toda nuestra gente buscar ese pase a la semifinal que sería como Santos tiene acostumbrado a su gente y como nos tiene acostumbrado a nosotros, desgraciadamente, como dijimos hace rato. ¿Cómo es de tu...? Bien, la lesión está casi al 100, gracias a Dios voy mejorando y esperemos llegar el sábado al 100%. ¿No te resentiste o que haya mermado precisamente físicamente? No, dentro de la cancha cuando juegas no tienes pretexto para nada, simplemente las cosas no salieron como queríamos en cuanto a que nos metieron muchos goles, pero te digo, eso ya es pasado y nuestro presente es pensar, soñar y sentir que podemos llegar a la semifinal. Osvaldo, como el más experimentado que sea del equipo, ¿qué es importante es platicar con el grupo ofensivo de anotar un gol rápidamente entre los primeros minutos y saber manejarlo? Eso sería importante, ¿no? Si metemos un gol al principio está claro que el momento anímico del partido es para nosotros, estamos en casa, tenemos muchos argumentos que queremos hacer valer, pero obviamente para eso necesitamos meter goles. En el aspecto de la competitividad, digamos, ¿cómo es que Pedro, después de un partido, se prende? ¿Eso les inyecta a ustedes también ese ánimo, ese carácter? Mira, Pedro es una persona con un deparamento así, él es de esa cepa, de esa personalidad. Nosotros lo que queremos es encauzar toda la personalidad en positivo, y esa personalidad tenemos que demostrarla el sábado para buscarle ganar a América, en donde vamos 5-3 y quedan 94, 95 minutos para poder remontar, cosa que es muy posible en mi particular punto de vista. Listo, muchachos. Gracias, Fernando. Un placer.